Dominic, saliendo al aire en 3, 2, acción. Hola, mi nombre es Dominic Luna y tengo 16 años y detrás de cámara está mi amigo Nacho. Ahí te va el chorizo inyectado. Pásale, pásale. Mi nombre es Nacho y besitos a la cola de flor. Yo sé muy bien que a veces no suelo decir lo que mi corazón siente por ti. Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti. Pero te quiero confesar a ti. Hace dos meses me salí de mi casa porque empecé a transicionar e inyectarme hormonas femeninas y mi cuerpo ya está cambiando. Enseña tus pelotitas a ti. Espérate, déjame, termino de grabar. Enseña tus chichitas flacas ante la cama. Mi vida de continuar, si otro día llegará, si he de volver a comenzar, será por ti. Si mi vida de continuar, si otro día llegará, si he de volver a comenzar, será por tu amor. Cuando cursé la secundaria, conocí mi primer amor. No manches, lo que prometiste que ya no lo ibas a hacer. No, es que tengo varios problemas. ¡Wow! ¿Te gustó? Sí. Mordida, 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 mordida. ¡Muérdale! ¡Muérdale! ¿Te gustan las chicas o las chicas? ¿Con quién estás hablando? Con Marito, ¿qué haces? Mira, te traje este vegano. Estas son milagrimas de tristeza. No estás solo. Definitivamente su cambio me hizo desconocerlo completamente. ¿Quién es Peter? ¡Muérdale, mordida, mordida, mordida! ¡Muérdale, mordida, mordida, mordida! ¡Muérdale, mordida, mordida! ¡Suscríbete al canal!